José Ignacio López es profesor de arte sonoro en la Pontificia Universidad Católica. Él, a través de esta obra, nos está mostrando cómo es que el sonido no tiene que tener un parámetro establecido común y además tiene la virtud de mostrarnos cómo es que ha sido hecho, dado que sus circuitos se encuentran expuestos. Música normalmente, lo que tú escuchas en cualquier radio, sigue los parámetros de la armonía tradicional. Ahora, esos parámetros de la armonía tradicional, como te digo, desde el 1900 en adelante ya han sido declarados, no necesariamente obsoletos, pero no son la única opción. Entonces, lo que yo he generado con esta pieza es utilizar la electricidad para generar una especie de armonía fuera de la armonía tradicional. Música Es decir, cada una de estas cuatro circunferencias genera una frecuencia. Ahora, cada una de esas frecuencias es equivalente teóricamente a una nota, pero no necesariamente de las notas clásicas, sino a una nota que no existe, digamos, dentro de las frecuencias normales. Ahora, cuando combinas una serie de notas en el sistema tradicional, es decir, cuando tú agarras un piano y tocas ciertas notas y las unes formas acordes, ¿no? Y los acordes tradicionales, pero aquí lo que hacemos es formar un acorde que no existe. Y ahora, encima de formar un acorde que no existe, al unir todas estas notas, la electricidad, como podemos saber, especialmente en el Perú, no necesariamente es completamente rígida. Es decir, la electricidad va variando. Y cuando varía la electricidad, gracias a las maravillas de la electricidad, la nota o la frecuencia, el tono o como quieran llamarlo, varía también. Entonces, este acorde es flexible y va movilizándose. También, cuando la gente interactúa con esta pieza, porque lo que sucede es que la gente no puede evitar, tan pronto ve un botón o algo, se acerca, así le pongas la línea amarilla aquí abajo, no importa, igual la gente se acerca. Eso lo notamos en la inauguración. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente se acerca y empieza a jugar, y empieza a cambiar. Entonces, genera otros acordes que tampoco existen, otras relaciones sonoras que no podríamos llamar ni armonía ni acorde, pero que a mí me gustaría llamar armonías o acordes. Y por eso la pieza se llama armonía uno. Entonces, aquí le aplico la práctica del circuito clásico, básico, si quieres, analógico, comparado con el digital, con la mínima cantidad de materiales y con el mínimo gasto. Son cuatro generadores de tono, cada generador de tono cuesta alrededor de cuatro soles, costará todo el material. El circuito integrado te cuesta 70 centavos, que es parte de la idea también, que tú puedes fabricar generadores de tono, sintetizadores, efectos, con materiales muy baratos. Y también la opción de tomar el cemento como opción, también es una opción que tiene que ver con eso también, tiene que ver con el consumo y las posibilidades de consumo, las posibilidades de utilizar materiales, etc. Es algo sencillísimo, es cemento, arena fina, agua, materiales muy baratos, un tinte que es baratísimo también, y fabricado en mi casa. Entonces lo que hicimos es, fabricamos estas circunferencias de cemento, cuando aún estaba, cuando uno había secado, pusimos los clavos y luego dejamos que se seque. Una vez que seca, dejamos esta especie de telaraña y empezamos a amarrar las resistencias y los capacitores alrededor del espacio, formando un circuito libre en el espacio. Y la idea también es que estos materiales queden expuestos, es el valor del material en sí. Uno piensa que el sonido pertenece a la música, primero que nada, y pertenece a la música y junto con la música pertenece a la radio, pertenece a la televisión, pertenece al concierto en vivo, pero como que está completamente relegado de la cultura del arte. Y esto tiene que ver con que tuvimos, digamos, con el sonido mala suerte históricamente, y una cultura visual muy rápidamente tomó control del desarrollo de la tecnología sonora. Entonces la tecnología sonora quedó en un segundo plano. Y eso lo vemos en las facultades de comunicaciones, en los ambientes donde se estudia audiovisual, por ejemplo, artes audiovisuales. En realidad es artes visuales con un poquito de audio. El audio es una especie de ayuda, pero no es un poder en sí. Entonces, de alguna forma, esto ayuda, las clases ayudan, los talleres ayudan, porque han pasado, no sé, en el caso de la música electrónica desde los años 50, en el caso de la revolución del arte sonoro desde el 1900, en realidad finales del 1800. Han pasado más de 100 años y es como que nunca nos enteramos y nos pasó de largo. La gente cuando toca en vivo ruido, toca con este tipo de cosas. Fabrican este tipo de cosas y las utilizan en una mesa normalmente, ¿no? Entonces, como te digo, tiene varias funciones. Por un lado, es una escultura, está en una pared, está colgada y genera sonido. Entonces, es una escultura sonora por definición básica, pero es una escultura sonora también interactiva, porque como te digo, la gente puede venir y puede mover las cosas, cambiar las frecuencias, subir los volúmenes, etc. Entonces, es también una pieza interactiva, pero por otro lado, es también la base de lo que normalmente es un instrumento en ciertas culturas sonoras, ¿no? En el ruidismo, en la música experimental, en la electrónica experimental y hasta en la electrónica tradicional. Estos mismos aparatos que vemos aquí se utilizan para construir sintetizadores, ¿no? Teclados, órganos eléctricos comunes y corrientes, entre comillas. Casi todas las compañías que fabricaban teclados digitales están hoy día fabricando teclados analógicos. Ha habido una moda brutal de este tema de lo analógico y este tema de lo analógico se basa, ¿qué? En circuitos integrados, ¿no? Y todas las compañías están sacando teclados basados en esta tecnología, regresando a lo que de alguna forma se olvidó. Esto es normal, ¿no? Siempre hay una ola, ¿no? Donde se pone de moda los 80 de nuevo, se pone de moda los 60, se pone de moda y así, ¿no? Es un ciclo. Entonces, ahorita estamos en un momento del ciclo en el cual hay que aprovechar para capturar y entender esta cultura un poco, ¿no? Cerca de esta obra existe otra que intersecta el mundo de la electrónica y lo digital con la biología. Es, como ustedes ven, una pieza hexagonal. La he fabricado totalmente en un laboratorio de fabricación digital y es la muestra de, en escala pequeña, hay un prototipo sobre el sistema de comunicación interespecies que podemos empezar a tener, en este ejemplo, con la planta, con el mundo artificial y la música. La transespecies es un término que tengo, ¿por qué? Porque esta interacción, este sistema de comunicación se activa con la presencia de los seres humanos, la planta y esta estructura, que para mí también es una especie más, es una especie artificial, inerte, pero que gracias a nosotros, la planta y los humanos, puede cobrar también vida y como la música, ¿no? Entonces, aquí yo, la música, la estructura y las plantas somos distintas especies, con viva, inerte, artificial, pero estamos acá presentes. La idea original fue de Arely Amaut, ella me convocó en un momento para incorporar el elemento musical con la planta, porque la idea es que cuando uno toca la planta se genera música y también movimiento de la estructura. Y con Arely vinimos trabajando este proyecto del año pasado y en cierto momento lo presentamos para esta exposición de arte sonoro. Yo en lo que colaboré en el proyecto fue específicamente en la interfaz que conecta la planta con el sistema electrónico y también la programación que permite que se genere la música. La música es generativa, o sea, hay un algoritmo que genera notas musicales que no son desordenadas, sino que tienen una intención, una tonalidad. Eso sí es importante diseñarlo porque es parte de la experiencia, ¿no? O sea, ¿cómo sonaría la música que la planta hace? Entonces ahí hay una parte imaginativa y que se traduce en código y que al final se traduce en música. O sea, la planta tiene energía eléctrica y los seres humanos y todos los seres vivos tienen una energía eléctrica. Entonces, al uno entrar en contacto con la planta, ese intercambio energético genera una reacción en la planta que el sistema electrónico lo lee. Entonces eso es lo que al final utilizamos como materia prima para convertirlo en música y en el movimiento de la estructura. Una pieza especialmente interesante es la de Juan Diego Tobalina. Bueno, aquí estoy mostrando una pieza que es del 2012, que se llama AM. Son 13 radios que sintonizan distintas emisoras del AM en el AM. Son radios religiosos y en realidad hay momentos en el día en el que son predicadores que están hablando en conjunto, digamos. En realidad es justamente un juego de a ver quién hace prevalecer su idea, que en realidad están diciendo lo mismo. Son 13 voces de predicadores que están diciendo lo mismo y están como gritándose uno al otro. Y el foco eso hace como de elemento divino que sube y que baja y al chocar el suelo crea como una especie de revelación sobre este vidrio molido que tiene características muy bonitas, pero también es algo nocivo, peligroso.